nos encontramos en esta unidad es una camioneta es una s15 es año 85 es trae el motor el 2.8 litros es 6 cilindros vamos a ver nuestro orden de encendido lo primero que vamos a hacer vamos a poner nuestro nuestro motor en su punto muerto superior en su fase de compresión para eso vamos a girar nuestra nuestra polea del cigüeñal vamos a retirar nuestra bujía número 1 la que la que tenemos así como estamos viendo en la imagen la que tenemos a mano izquierda esa va a ser la bujía número 1 también otro otra referencia que podemos dar este con la bujía número 1 si nosotros observamos bien las cabezas de las cabezas de nuestro motor va a haber una cabeza que está más más hacia enfrente más hacia nuestro radiador esa cabeza que está más hacia enfrente ahí va a empezar el cilindro número 1 luego vamos a encontrar el cilindro número 2 número 3 número 4 número 5 y número 6 esta unidad nuestros nuestros cilindros los va a traer para los va a traer cruzados aquí en la parte en la parte del múltiple de admisión ahí viene este los números los números que corresponden a cada cilindro por ejemplo aquí viene el número 1 acá viene el número 2 aquí el número 3 y el número 4 5 y 6 vamos a a como les acabo de mencionar vamos a poner nuestro nuestro pistón número 1 en su parte más alta en su parte más alta y hay que tener en cuenta que nuestra escobilla nuestro rotor de nuestro distribuidor debe de quedar exactamente apuntando hacia la mitad y ahí vamos a empezar a colocar nuestro cable número 1 como pueden ver aquí está el distribuidor este que está señalando mi dedo ahí sería el cable número 1 nosotros cambiamos nuestra nuestra tapa del distribuidor como pueden ver aquí está la tapa la tapa vieja la tapa original trae marcado el número 1 ahorita les voy a mostrar ojalá les alcanza a ver como pueden ver como pueden ver en la imagen ahí está nuestro número 1 eso quiere decir que ahí va a ir colocado nuestro cable número 1 le vamos a dar vuelta a nuestro a nuestra tapa del distribuidor para ver exactamente cuál es y como pueden ver aquí ya estaba marcada este sería nuestro cilindro aquí sería nuestra nuestro cable hacia la bujía número 1 como están viendo la escobilla como están viendo nuestra tapa de distribuidor nuestro aquí iría exactamente nuestro cable número 1 no hay pierde porque nuestra tapa aquí también justo aquí embona el módulo de encendido de nuestro de la camioneta que está instalado en nuestro distribuidor entonces como pueden ver justo a la mitad vamos a empezar a colocar nuestro cilindro número 1 vamos a empezar voy a colocar nuestro cable número 1 donde les acabo de mencionar y vamos a colocarlo a nuestra bujía número número 1 acuérdense que es el de la cabeza más salida ahora seguiría nuestro cilindro número 2 por aquí en el que está señalando mi dedo ahí vamos a colocar nuestro cilindro nuestro cable que va a ir a nuestra bujía número acuérdense que nuestro cilindro número 2 acuérdense que nuestro cilindro número 2 lo vamos a encontrar en el otro extremo ahora vamos a colocar nuestro nuestro cable de bujías número 3 nuestro número 3 nuevamente lo vamos a encontrar en nuestro lado izquierdo así como estamos viendo la la camioneta ahora va a seguir nuestro cilindro número 4 y nuestro número 4 lo vamos a encontrar en nuestra cabeza del lado derecho luego vamos a colocar nuestro cilindro número 5 y por último vamos a colocar nuestro cable de la bujía número 6 que también lo vamos a encontrar en nuestro lado derecho y así es como se coloca el orden de encendido de la camioneta acuérdense que es una S15 es el motor 2.8 litros es año 85 nuestro orden de encendido de este vehículo va a ser 1 acuérdense que es el del centro 1 2 3 4 5 y 6 ese va a ser nuestro orden de encendido también nuestro múltiple de admisión un dato muy importante nuestro múltiple de admisión justo en la parte de aquí donde está señalando mi dedo abajo de nuestro carburador en la parte ahí viene grabado el orden de encendido de nuestro vehículo no se los voy a poder mostrar no se va a alcanzar a ver pero si ponen mucha atención justo aquí en la parte de abajo en nuestro múltiple de admisión ahí va a estar nuestro orden de encendido que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 acuérdense empezamos del centro y nos vamos hacia la izquierda es un pequeño vídeo del orden de encendido de estas camionetas esperando y les pueda hacer de utilidad esta pequeña información y nos vamos hacia la izquierda